¿Qué tal amigos? Esto es Lunes Diferentes, les saluda Karen Calvo, espero que hayan tenido un excelente fin de semana y para hoy les tengo varias sorpresitas, vamos a presentarles a uno de nuestros nuevos compañeros en Tierras Altas TV también quisiera preguntarles que les ha parecido nuestro nuevo segmento en donde comer en Tierras Altas TV la verdad que es una sección super deliciosa donde les vamos a mostrar de manera muy fácil como llegar a cada local, cada restaurante de aquí de Tierras Altas para que puedan disfrutar con sus familias, con su pareja y puedan tener una experiencia super super deliciosa, espero que les haya gustado así que espero que nos comenten y nos digan que les ha parecido y bueno, todos estos programas son presentados gracias a nuestros amigos de Núñez Show Studios la Junta Comunal de Nueva California, Junta Comunal de Cerro Punta, nuestros amigos de Bagatrack S.A. también Tommy's Car Wash, la panadería Molec, aquí va la niña Good Style donde sirven unos ricos shawarmas mixtos y también Acústico Coffee House y bien amigos, sin más, vamos a presentarles el cover que en esta ocasión les voy a cantar que en lo personal me encanta, se llama Oceanos del Grupo Hilson que tiene varios grupos, Hilson Worship, Hilson United, bueno que se ha ido por todo el mundo hace más de 20, 30 años que creció este grupo musical, una banda cristiana y pues sin más, vamos a verla Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Ahí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar Y a tú no me clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder Pues tú y yo soy Hasta el final Tu gracia abunda en la tormenta Tu mano Dios me guiará Cuando hay temor en mi camino Cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel Y no cambiarás A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder En tu poder Pues tú y yo soy Hasta el final Hasta el final Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las guerreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder Pues tú y yo soy Hasta el final Hasta el final Panadería y Cafetería Mole Con la receta tradicional Ubicados en el centro de Volcán Chiriquí Al lado del supermercado Romero Síguenos en nuestras redes sociales Con la receta tradicional Ubicados en el centro de Volcán Chiriquí Y amigos, siguiendo con la línea musical Les tengo una sorpresa Y es que tengo a mi lado a nuestro amigo Él es creativo, él es músico Nuestro amigo Mauricio García alias Tambo Bienvenido a nuestro programa Lunes Diferente Hola, mucho gusto queridos amigos ¿Cómo están? Bienvenidos Bueno, es un honor para mí estar aquí en un lunes diferente de Tierras Altas TV Y pues muy bien, muchas gracias por invitarme Muy bien, muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación Cuéntanos, ¿quién es Tambo y cómo nació esta pasión por la música? Bueno, Tambo es un pseudónimo que yo tengo desde que estaba bien jovencito en la escuela Y pues bueno, a lo largo del tiempo la gente no me dejó de decir así Yo soy salvadoreño y llegando a Panamá pues todavía me siguen llamando así Y pues bueno, ya hoy por hoy cuando me presento le digo a la gente que soy Mauricio García Tambo Entonces, bueno, esa es mi forma de ser A mí me gusta ser una persona muy positiva, muy jovial, muy participativo, amistoso Y pues bueno, yo soy artista desde hace muchos años Comencé cuando tenía como 12 años a escribir poemas Allá con una vecina que tenía un café, hacíamos recitales y así fue Me gustándome mucho el arte escénico de la poesía y poco a poco lo adapté con la música Siempre me gustó cantar y pues me gusta componer canciones, es lo mío realmente Pero también soy diseñador gráfico de profesión Entonces a eso me dedico en la vida como para ganar mi dinerito Aparte de la música te dedicas a lo que es diseño Exacto, diseño gráfico, así que a la orden por cualquiera que necesite diseño gráfico Estamos ahí con todas las intenciones de ayudar a crecer negocios de las personas con imagen Y bueno, como te digo, la música cualquiera podría decir que es como un hobby Porque le dedico más tiempo a lo que es el diseño Pero realmente es la pasión más grande que yo tengo y mi sueño más grande Claro, y esperemos que llegues a mucho más Bueno, Dios mediante, con el favor de Dios Así mismo, y una pregunta, ¿cómo nació esta pasión o qué es lo que te inspira para componer? Porque son originales, no son covers ni nada, son originales tuyos Claro, si yo hago mis propias canciones, pues es como que la canción fuera una trinchera Donde yo siento que me defiendo de la realidad que existe Mucha de la música muy popular que existe actualmente no me gusta mucho, la verdad Pero hay otras que sí, y trato de como descacar el positivismo, ¿no? Entonces yo trato de ser una persona muy positiva dentro de mi letra, de la lírica, de mi música Para que las personas puedan inspirarse a vivir de una manera más alegre, es amar Mi meta es que las personas traten de escuchar lo que es el verdadero significado de amar Al mismo tiempo con una conexión con lo natural, la naturaleza Quizás por eso también yo decidí vivir acá en tierras altas Para eso Porque, sí, realmente es un paraíso con un clima espectacular Y pues andar con mi música acá es espectacular Tocar música a la montaña, al agua Pues también hago canciones que son muy, muy, muy para la naturaleza Cantándole al agua, cantándole al sol, cantándole al viento y todo Pero también me gusta destacar como el factor humano Que es el amor, ¿no? El amor al prójimo Vernos como un espejo reflejado, ¿no? Donde tanto lo que yo siento, lo sientes tú y viceversa Ay, qué bonito, qué bonito Y esa es la música Entonces eso, transmitir lo bueno Exacto Y conectarte con la naturaleza, conectarte con tus sentimientos Exacto De verdad que te felicito Muchas gracias Espero que sigas adelante Y que, bueno, te conozcamos a nivel internacional Así que no te olvides de acá de Tierras Altas TV No, para nada Muchas gracias a ustedes por invitarme Realmente es un honor ¿Algún mensaje que quieras dejarle a estos chicos Que quieran incursionar en lo que es la música, en lo que es el arte? Para que sigan, para que lo hagan Porque esto vale la pena No, claro que sí Claro que sí, seguir adelante Meterle ganas Creer Creer en uno mismo Ese es como quizás el mejor consejo que yo podría darle a alguien Nunca, 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 nunca bajar la cabeza, la mirada Sino que creer Creer en uno Y poco a poco pues teniendo paciencia el día a día Y con el favor de Dios Pues uno puede alcanzar muchas cosas Así que esa es mi fe Excelente Bueno Tambo, te dejamos las cámaras de Tierras Altas TV Aquí en el programa Lunes Diferentes Así que Bueno, bienvenidos Muchas gracias Esta es una canción mía Se llama Átomo Y bueno, va con mucho cariño Amar no es un estado de ánimo No, es el ánimo con el que ocupas tu estado Amar no es un estado de ánimo No, es el ánimo con el que ocupas tu estado Sin embargo no queda duda Pues lo único que quiero es estar aquí Fluyendo con el viento Viviendo este momento Yo soy feliz Agradecido con el sol Que es parte de la galaxia Donde nací, crecí, viví Morí y aprendí lo que es compartir Enamorarme de mis recuerdos Aquellos que un día me enseñaron que Amar no es un estado de ánimo No, es el ánimo con el que ocupas tu estado Amar no es un estado de ánimo No, es el ánimo con el que ocupas tu estado Sabiendo por qué estoy aquí Comienza esta aventura Eso es vivir Atento a mi respiración Yo marco el ritmo de mi corazón Te siente y puede explorar Y así logra entrar en ti Lo que es amar con la libertad Que sueña nuestra humanidad Pues comienza desde adentro Sí, siempre ha sido y fue así Amar no es un estado de ánimo No, es el ánimo con el que ocupas tu estado Amar no es un estado de ánimo No, es el ánimo con el que ocupas tu estado Amar no es un estado de ánimo No, es el ánimo con el que ocupas tu estado Amar no es un estado de ánimo No, es el ánimo con el que ocupas tu estado Es el ánimo con el que ocupas tu estado Es el ánimo con el que ocupas tu estado Amar no es un estado de ánimo con el que ocupas tu estado Amar no es un estado de ánimo con el que ocupas tu estado Amar no es un estado de ánimo con el que ocupas tu estado Amar no es un estado de ánimo con el que ocupas tu estado Amar no es un estado de ánimo con el que ocupas tu estado Amar no es un estado de ánimo con el que ocupas tu estado Amar no es un estado de ánimo con el que ocupas tu estado Amar no es un estado de ánimo con el que ocupas tu estado Nuestras redes sociales son en Instagram arroba Tomy's Car Wash, Facebook Tomy's Car Wash, nuestro correo tomysartsmore arroba gmail.com. ¡Te esperamos! Nuestras redes sociales en Instagram. Y amigos, seguimos con más de su programa Lunes Diferentes. Ahora bien, vamos a hablar aquí con mi compañero Tambo, que, bueno, ya se hace parte del equipo de la familia de Tierras Altas Libias, así que lo vamos a ver más seguido. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Tambo! Eso, muchas gracias. Muchas gracias, un gustazo estar aquí con ustedes, la verdad. Muchísimas gracias por ser parte de esta familia y vamos a seguir creciendo, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí, informando y divirtiéndonos al mismo tiempo. Sí, sí. Y mira, vamos a hablar un poquito sobre lo que son las plantas medicinales. Oh, mira, qué cool. Sí. Mira, la menta es una planta medicinal tradicional. O sea, mira, con la menta se han puesto, se han hecho lo que son las pastas de dientes. Oh, wow. ¡Claro! Sí, sí, imagínate eso. Y aparte de todo eso, se puede también formar para medicina, si tienes algún malestar, te alivia, o sea, tiene muchas cosas, muchas, ¿cómo se le dice eso? Propiedades curativas. Propiedades curativas, mira. Y son plantas que están por aquí mismo y es como tú decías, de que hay que amar la naturaleza. Exactamente. Porque de nada vale que digamos de palabra que la amamos si no la cuidamos. Correcto. Tiene que haber una coherencia, ¿no? En eso, claro. Yo creo que la menta también tú la puedes preparar como en baño de María, como le llaman, cuando tú tienes como algún así como malestar acá. Sí, te das congelación. Exacto. Y la hierbabuena también te puede servir para eso, juntas. Sí, exactamente. Eso también combate lo que es la amigdalitis. Oh, mira, interesante. Imagínate para, como tú y yo que cantamos, eso es lo máximo. ¡Qué excelente! ¡Claro! Lo máximo. ¿En un té? Sí. Ah, bueno. ¿Con un poco de jengibre? También, mira, eso no lo sabía. Claro, es todo el jengibre, menta y ya, estás hecho. Para no tener problemas de garganta. Así mismo es. Y el tomillo también trabaja con eso. Con el mal aliento también, mira. ¡Oh, guau! Cuando uno tiene aliento a dragón, así. Y tú, por educación, dices, mira, tengo esto, ¿quieres un té? ¡Pum! Se lo toma y ya. Excelente. Esos tomillos yo no las sabía. ¡Qué bien! Interesante. Sí. Y mira, el romero, a mí me habían dicho, mi mamá, casualmente. Ella me había dicho que... ¿Cómo se tomaría el tomillo? El tomillo, el tomillo lo hace como si fuese un té y el vapor lo inhalas. Ese vapor lo inhala. No se toma. El baño de María también. Como baño María. Sabía que el tomillo queda bien así en una ensaladita, en un guisito. Pero mira que también trabaja para otras cosas. Interesante. Para la salud de tu propio cuerpo. Interesante. Sí, y te ayuda mucho eso. O sea, tú lo inhalas y como que el mismo vapor se va metiendo por acá y te va ayudando, te va como liberando esta área de acá. ¡Qué claro! Claro, qué bien. Súper bueno, súper bueno. Y bueno, siguiendo con el tema que me estaba diciendo mi mamá, ella me comentaba que el romero te lo pones en el cabello y te lo deja brillante. ¿En serio? Eso es lo único que yo sabía. ¡Guau! Sí. ¿El romero? El romero. ¡Guau! Qué interesante. Porque tú la puedes matar y ya. Estamos a agarrar ahora todos los romeros de la vecina. Sí, para la melena. No, mira. Sí, lo necesitamos. ¿Sabes qué he escuchado yo del romero? Muy interesante, ¿sabes? Que me lo contó un abuelito, un abuelito mío, el abuelito de parte de mamá. Me contaba que el romero, tú lo cortas y lo pones debajo de la almohada y te ayuda a recordar los sueños. Es que a eso quería llegar. Lo que pasa es que el romero tiene ese detalle curativo. Que te ayuda, te promueve a la memoria. Es la memoria, interesante. El olor, tomarlo y todo eso te ayuda a la memoria que es como, los científicos lo están estudiando para que cuando las personas les den alzheimer, evitar, o sea, lo previenen. Tomas el alzheimer. Claro. Mira, eso es un dato que yo, guau, yo no sabía. Interesante. Yo solamente sabía del cabello, que sí lo necesito. Y eso sería muy interesante. Eso sería un té y cómo sería para colocarla en la almohada, ¿cómo? Ah, tú cortas el pedacito de la rama, así, tal cual, el romero destila bastante aroma ya de por sí, tú te le acercas y es como la ruda también tiene eso, que son como dos plantas que tú te le acercas y ya destilan su aroma, así por sí sola, entonces tú lo cortas así nomás y lo pones debajo de la almohada y es para recordar los sueños. Bueno, por lo menos mi abuelito decía eso, ¿no? Guau. Claro. No, y mira que, hablando de abuelitos y todo eso, es algo que se está perdiendo, es algo que se está perdiendo, porque en la Biblia dice que los sabios son los que te van a guiar, o sea, únete de los sabios y así mismo adquirirás sabiduría, y es eso, los ancianos saben mucho y saben mucho de lo que es la naturaleza, saben mucho de, por lo menos mi abuela me decía, si te tomas este té de manzanilla, te va a relajar si te da cólico, eso no es algo, eso no es algo, ¿cómo te digo?, farmacéutico, es algo ya de antes, que sí se puede combinar con la ciencia y todo, pero hay veces que es mejor la naturaleza, porque a mí en un tiempo yo tenía que usar mucha, mucha medicina, y eso me dañó un poco el estómago, entonces si usas la naturaleza, no te va a dañar, no te va a dañar, no lo va a hacer, y al contrario te va a dar un bien a tu cuerpo, entonces es muy bueno. Claro, mira, yo estoy de acuerdo contigo, sería chévere que cuando tú vas a una medicina, al doctor, todo, que primero pudieras pasar por un proceso natural, antes de empezar a tomarte pastillas y cosas, sabes, como cosas que puedes tener al alcance, sembradas en tu casa, pues dando una idea, sería chévere, sería bien bonito, algo donde tú puedas primero entrar por un proceso natural, pues para estar siempre con algo que tú puedas tener sembrada en tu casa, que te pueda hacer un ahorro y que al mismo tiempo te está funcionando para tu salud. Así mismo es, es complementar las cosas, complementar, porque no se puede dejar a un lado una cosa y la otra no, siempre debe haber, como yo digo, siempre debe haber como un balance, un balance, un complemento y listo. Estoy de acuerdo, sí, que el equilibrio entre ambos mundos, ¿no? El natural y el moderno, ¿no? Cómo ambos pueden funcionar juntos, ¿no? Exacto, así mismo es. Oye, muchísimas gracias. Gracias a ti. Tremenda, tremenda conversación. Claro que sí. Y amigos, bueno, quiero saludar a todos nuestros amigos de Facebook, de YouTube, de Instagram, que nos han comentado en este programa de Lunes Diferentes, como lo es Lorena Caballero, la señora Minerva Grajales, Pablo Veitia, que siempre está ahí fiel con nosotros. Y bueno, a todos los que han comentado, a todos los que creen en este programa de Lunes Diferentes, en este sueño que es Tierra Salta TV. Y gracias a nuestros patrocinadores es que este programa puede ser visto por medio de teléfonos, por medio de tablets, televisores, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con la línea tecnológica. Gracias a ellos pueden ver estos programas, como lo son nuestra productora audiovisual Núñez Choba Estudio, Bagatrack, nuestros amigos de la Junta Comunal de Nueva California, Junta Comunal de Cerro Punta, y nuestros amigos de Tommy Skywash, también a la panadería Mole, a Kiva La Niña, a Good Style y a nuestros amigos de Acoustico Coffee House. Así que sin más, nos despedimos, nos despedimos con buena música de nuestro amigo Tambo, que ya está, y lo vamos a ver más seguido. Hasta la próxima. Madre tierra, madre tierra, yo te alabo, madre tierra, porque eres el origen de la vida. Madre tierra, madre tierra, yo te alabo, madre tierra, porque eres el origen de la vida. En tus selvas, en tus selvas, en tus selvas, tus montañas, donde nace el aire puro que respiro. En tus selvas, en tus selvas, tus montañas, donde nace el agua puro que bebemos. Danos fuerza, danos fuerza, danos fuerza, madre tierra, danos fuerza, ilumina, ilumina nuestro camino. Danos fuerza, danos fuerza, danos fuerza, madre tierra, danos fuerza, ilumina, ilumina nuestro camino. Ilumina, ilumina nuestro camino, con tu espíritu, tu espíritu divino. Ilumina, ilumina nuestro camino, con tu espíritu, tu espíritu divino.